Muy buenas tardes amigos, inicia el informativo a tiempo donde usted conocerá las principales noticias de la provincia, Cuba y el mundo. Y tengo el placer de recibir, dar la bienvenida a la periodista Cristian Nye que me estará acompañando durante estas emisiones. Agradecida a ti y al equipo de realización sobre todo en esta tarde, la del lunes 4 de octubre del año 2021. Iniciamos una nueva etapa y varios son los temas para compartir durante esta emisión que ya comienza con los titulares. Auxilia Guantánamo a migrantes haitianos. Inicia curso escolar. Analiza Asamblea del Poder Popular, temas de la economía. Yala usted o yo en los titulares. Iniciamos pues nuestras noticias con una información que ha recorrido unos 240 kilómetros. La distancia de la República de Haití y el municipio más oriental del país, Maicí. Ya seguramente usted también tiene otras referencias en medios nacionales, internacionales y desde el internet sobre la presencia de más de 400 migrantes haitianos en nuestro municipio. El periodista Miguel Reyes viajó hasta allí y nos tiene los detalles sobre esta situación. Adelante Miguel. El incremento en las últimas semanas del flujo migratorio irregular de ciudadanos haitianos hacia Estados Unidos, Bahamas y Nassau por vía marítima, condiciona tras el paso de los vientos el arriba territorio cubano por las zonas de Baracoa y Maicí. 421 haitianos han llegado a esta parte oriental del país. Ellos corren rumbo por Cuba pero ellos van a Miami para trabajar, para poder ayudar a sus familias porque en Haití los pobres no tienen trabajo. Al final algún barco quizás no puede llegar allá porque el mal está malo. La navegación no es buena porque no tiene problemas con el motor, no tenga problemas con el motor, problemas en la mar. Desde 2001 se registran 76 desembarcos con 4.032 migrantes. A su arribo se garantiza la atención sanitaria, alimentación y alojamiento como parte de la vocación humanista y solidaria de Cuba. Desayuno, merienda, almuerzo, merienda y comida. Al arribo aquí al territorio inmediatamente el Minin, salud, se hace un pesquisaje para identificar posibles enfermedades, estado de salud actual. La toma de muestras para exámenes, para enfermedades como el VIH, el paludismo, si tienen hepatitis. Actualmente ahora por el problema de la COVID se le toma muestra para el PCR y se comienza con el tratamiento antipalúdico. Contamos con una gestante de ocho semanas, se le está dando el tratamiento antianémico. Hay otra señora que tuvo un sangramiento vaginal, se tuvo que remitir al hospital de Baracoa, fue examinada por la especialista, fue con un diagnóstico de un miomoterino, se fue dada de artis y actualmente se mantiene en el campamento con su tratamiento. Contamos con un total de 18 niños, que dentro de ellos evolucionan satisfactoriamente. Todos los haitianos saben cómo va a ser hermano, el tratamiento es bien, para los haitianos, dedico a la policía, el tratamiento es bueno, no malo. Le da comida, le da lugar para el refugio de ellos, le da ropa. Lo que ellos hacen falta, lo que tiene el país, se ayuda a inmigrantes mucho. Gilbert e Ibson sueñan con regresar a la isla para hacer realidad sus sueños de formarse como médicos. Quiero pasar dos años en Haití y después yo quiero venir a Cuba a estudiar y vivir a Cuba. Yo quiero estudiar la medicina por tener la vida de todos los personas. En tanto, Benzoa reside desde 1989 en Maicí, agradece su formación como albañil en Cuba y la acogida como emigrante. En el mundo, cuenta con Cuba porque el mejor país que hay del mundo es Cuba, porque Cuba ayuda a lo que no tiene, ni a lo que tiene también. Tras el peligro que constituye el Mar del Sur y esas olas, por estas mesetas arriban cada año ciudadanos haitianos que son atendidos en este campamento. Cuba aboga por la vía diplomática y la comunicación entre las embajadas de La Habana y Puerto Príncipe por el retorno seguro, ordenado y voluntario de estos ciudadanos. Aboga también por una migración regular y ordenada, donde se resuelvan los problemas causados por el orden internacional injusto, desigual e inoperante. Desde Maicí, Guantánamo, el camarógrafo Arcel Tamayo y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y también conocemos en esta emisión que miles de estudiantes guantanameros de la enseñanza media y superior regresaron a las aulas este 4 de octubre tras cumplir con estrictos protocolos sanitarios para evitar el contagio con la COVID-19. Tenemos más detalles en el siguiente contacto con la periodista Yaisé Delgado, a quien también doy las buenas tardes. Adelante, Yaisé. Saludos, es 4 de octubre y la fecha marca el reinicio de las actividades presenciales de estudiantes de diversas enseñanzas en Guantánamo. Estamos hablando en este caso de más de 5.000 alumnos de duodécimo grado y los terceros y cuartos años de las enseñanzas pedagógica, técnico-profesional, artística y deportiva. También regresan a las aulas los estudiantes de las ciencias médicas. Además, se realizó el acto de ingreso a la FEU de los educandos arribantes a primer año de la Universidad de Guantánamo. Estamos muy felices de recibir a nuestros estudiantes todos, porque ya no es solo el primer año, ahora se incorporan todos los años. Ahora bien, de manera escalonada, porque cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias no podemos estar todos en la universidad al mismo tiempo. Hemos pasado por algunas instituciones educacionales y nuestros grupos están llenos. Aunque no tenemos en este momento la asistencia total, sí sabemos que está la presencia de casi todos nuestros estudiantes. Para constatar el cumplimiento de las medidas sanitarias y las condiciones materiales que tienen los centros educativos guantanameros, realizó un recorrido el primer secretario del partido, Rafael Pérez Fernández, acompañado también del gobernador de nuestra provincia, Emilio Matos Mosqueda, junto a directivos de los sectores de educación, educación superior y la Universidad de Ciencias Médicas. Lo primero y lo principal es usar el nasobuco perfectamente, tener el mantenimiento de las manos limpias, sanitizar las aulas. En cada uno de los intercambios, las máximas autoridades políticas y gubernamentales de nuestro territorio convidaron a los participantes del proceso de enseñanza y aprendizaje a velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar el rebrote de la COVID-19 en nuestra provincia. Usted estará conociendo otros detalles en próximas emisiones, incluidos algunas de las opiniones de los participantes de este proceso ante el reinicio de las actividades presenciales en Guantánamo para el curso escolar 2021. Soy Jaiset Delgado, gracias por su amable atención. Te agradecemos a ti, Jaiset, por pertenecer a nuestro equipo del noticiario a tiempo. Y en Guantánamo se perfecciona, Rafael, la labor de los órganos locales del poder popular. Sin embargo, urge implicar más al pueblo en la solución de sus principales problemáticas, sobre todo si estamos hablando de soberanía alimentaria. Creo que sí, Cristian, tiene toda la razón. Y es que este tema centró los debates de la 25ª sesión ordinaria de la 17ª Asamblea del Poder Popular en el municipio de Guantánamo. El periodista Isaac García Cárdenas estuvo allí y ahora nos ofrece los detalles. Para entregar 30 libras per cápita de viandas, hortalizas, frutas y granos en el municipio, deben producirse más de 3.000 toneladas de productos cada mes. Es la aspiración, además de tributar 5 kilogramos de carne y huevos en ese lapso. A pesar del programa del anillo verde de la ciudad, hoy solo se entregan poco más de 6 libras per cápita de esos renglones y un kilogramo de carne. Por eso es necesario potenciar acciones para paliar la sequía, desarrollar proyectos afines y reorganizar el sistema de comercialización, entre otros retos, del programa de autoabastecimiento municipal tendente al logro de la soberanía alimentaria y la educación nutricional para 2023. En ello, el pueblo tiene que ser protagonista. A respecto, debatieron los delegados durante la 25ª sesión ordinaria del 17º período de mandato de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Guantánamo, quienes recibieron también una pormenorizada información sobre el tema. A partir del estudio, y como bien decía el Ible, de rescatar cosas de antes, también se buscó la variante de buscar nuevas áreas productivas, que le tenemos que explicar que de todo lo que hemos visto en el municipio, a partir del constante chequeo que se establece por el partido y por la dirección de la Asamblea y el Consejo de la Administración, en donde hoy hemos apreciado que con seriedad y con una más pronto, nosotros vamos a tener también un respaldo a la alimentación de la ciudad de Guantánamo. La Delegación Municipal de la Agricultura afianza su gestión. En el anillo verde hay 122 proyectos, algunos con financiamiento y otros que se estén en busca de financiamiento. Por lo tanto, desplegar todos los proyectos del anillo verde significa lograr soberanía en Guantánamo. Es vital el aprovechamiento de los recursos endógenos y la ciencia. Yo creo que un programa como este no tiene paso para las cuestiones de carácter subjetivo que permitan estar explicando lo que no yo he explicado. Aquí estamos obligados a producir con recursos endógenos y con recursos que ponga el país y el territorio. En la Asamblea Municipal de Gobierno, los delegados se pronunciaron además por mantener la tranquilidad ciudadana e incrementar el control popular y la combatividad en el enfrentamiento a indisciplinas, ilegalidades y delitos, sobre todo en el alza de desmedida de los precios. La rendición de cuenta de los consejos populares de San Justo y Norte Los Cocos Confluente avaló el perfeccionamiento continuo de la labor del delegado para movilizar a las masas en la solución de esas y otras problemáticas. Atender permanentemente los planteamientos del electorado es esencial. En la cita rindió cuenta la Comisión de Educación, Salud, Servicios Comunales, Cultura y Ciencias sobre el cumplimiento de sus actividades en medio del azote de la COVID-19. En la ocasión, nuevos delegados recibieron el sello que los acredita como tal, a la vez que se rindió homenaje al comandante en jefe Fidel próximo al quinto aniversario de su paso a la posteridad. Isaac García Cárdenas, a tiempo. Sobre la situación epidemiológica en nuestra provincia conoceremos en instantes. La doctora Marjoris Mengana ha preparado un resumen que le ofrecemos. Muy buenas tardes para todos los televidentes. Hoy lo que nos corresponde es darles información sobre la situación epidemiológica de la provincia. Al cierre del día de ayer se confirman 114 casos nuevos. No tuvimos fallecidos. De estos 114 casos nuevos son todos autóctonos, predominio de los pacientes con síntomas respiratorios y contactos de casos confirmados. En cuanto a la distribución por municipios, siete municipios de la provincia aportan casos, predominan en el municipio de Baracoa, San Antonio del Sur y El Salvador. No obstante, municipios como Caimanera, Niseto Pérez y Maicín no aportan casos en el día. En cuanto a la distribución por sexo, se mantiene el predominio del grupo de sexo femenino y en los grupos de edad siguen predominando los menores de 18 años, es decir, los menores de 20 años de edad pediátrica, seguido de los grupos de mayores de 60 años. En cuanto a los controles de foco, los pacientes que están activos, hoy tenemos 609 pacientes activos. Tenemos en la morbilidad crítica y grave 11 pacientes, uno crítico y 10 graves. Y en las altas clínicas nos tuvimos 121 altas clínicas. En cuanto a los controles de foco, la provincia amanece con 152 controles de foco en todos los municipios. Tenemos focos activos de esta enfermedad. Y en cuanto a los eventos, nos mantenemos con los nueve eventos que se han venido orientando en días anteriores, seis en Baracoa, dos en Caimanera y uno en Emías, disculpen, que este de Emías se propuso el cierre de su evento porque ya cumplió con la vigilancia epidemiológica y no tuvo más casos. En cuanto a la tasa de incidencia, la provincia sigue con una tendencia a disminución en el número de casos diarios y con la tasa de incidencia hoy de 506.5, una tasa que desciende en comparación con los 15 días anteriores. Exhortar a la comunidad, a toda la población, no descuidar, no seguir cumpliendo con todas las medidas y mantener la disciplina y la autorresponsabilidad, así como el cumplimiento de la vacunación contra la COVID. Hasta aquí la información del día de hoy. Ha llegado el momento de conocer algunas de las informaciones con carácter nacional. Hoy comenzó en casi todo el país el curso escolar. El acto nacional tuvo lugar en la Escuela Politécnica Carlos Rafael Rodríguez de La Habana Vieja con la participación del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Información que aparece también en diferentes sitios digitales. Conocemos también a través de la web sobre el envío, los preparativos del envío de un donativo a nuestro país por parte de la Asociación de Amistad Italia-Cuba. Donativo que cuenta con mascarillas e insumos médicos y que tiene un valor aproximado de 50.000 euros. Estaremos dándole seguimiento, por supuesto, a esta información en los próximos días que los pueblos amigos o los amigos del país se suman a los donativos enviados a la isla en esta lucha contra la pandemia de la COVID-19. Son algunas de las informaciones que aparecen en los sitios digitales y tienen que ver con nuestro país. Continuamos en su informativo a tiempo. Ya lo indica el spot, estamos en las deportivas del noticiario a tiempo. Yo voy a aprovechar pues esta sección para conocer un poquito más de béisbol gracias a nuestro comentarista deportivo Julián Jorge Sánchez Rosel a quien damos la bienvenida también en esta tarde lluviosa. Muchísimas gracias Cristian, saludos y buenas tardes amigos televidentes. Efectivamente vamos a hablar acerca de la actuación de nuestro equipo Cuba en el Mundial Sub-23 que hace pocas horas finalizó en Hermosillo, Ciudad de México. Pero antes vamos a decirle que tal y como estaba previsto hoy se reanudó el curso escolar 2020-2021 en casi todo nuestro país y en el sistema de la enseñanza deportiva no hubo excepción. Aquí en la provincia de Guantánamo, particularmente en la Escuela de Iniciación Deportiva Rafael Freire Torres y en la EPEF, Escuela de Formación de Profesores de Educación Física, Manuel Pitti y Fajardo también se reanudaron las actividades. En próximas emisiones estaremos ampliando sobre este particular. Y efectivamente concluyó en Hermosillo, México, la tercera Copa Mundial de Béisbol para menores de 23 años y el equipo Cuba alcanzó un meritorio cuarto lugar al caer 3-5 ante el bien ranqueado elenco de Colombia. Para ilustrar lo beneficioso de este cuarto lugar contra viento y marea alcanzado por la selección de nuestro país, decirles que Cuba con este triunfo dio al país 405 puntos para el ranking mundial, con lo cual llega a Cuba a 2.012 unidades para acceder, o sea, ascender del puesto 11 al séptimo y colocar a Cuba en mejores condiciones de participar en el torneo Premier 12 del próximo año 2022. Así que el 11 lugar que ostentaba nuestro país ante este mundial, sus 23 años de béisbol, bueno, asciende nuestra nación al puesto número 7 y estaremos ya en el Premier 12 del próximo año. Mis amigos, hasta aquí la sección deportiva a tiempo. Por su atención, gracias y hasta mañana. Y en el recorrido por nuestro municipio conocemos que unas 3.000 latas están en peligro de perderse en los cafetales del municipio de Maicí debido a las lluvias de los últimos días y el pico de maduración por lo que se impone la movilización de fuerza de trabajo para que este rubro no se pierda en los campos del municipio más oriental de Cuba. También conocemos que los trabajadores agropecuarios celebraron ayer el 3 de octubre su día con actos de reconocimiento a los más destacados en diferentes puntos de la geografía provincial. Esto lo tiene en detalles el periodista Mejía Sosorio. Escenarios diferentes y oportunos para que trabajadores agropecuarios fueran distinguidos. Es el reconocimiento para los que día a día ponen empeño y salir adelante en medio de las dificultades que atraviesa el país y así cumplir con lo que le corresponde, garantizar la alimentación del pueblo. Ahora el movimiento sindical del sector en Guantánamo tiene otros retos que enfrentar. El sindicato se encuentra inmenso en la implementación de las 63 medidas aprobadas para el fortalecimiento de la agricultura en el país. Además, el programa de la soberanía alimentaria como parte de la producción de alimentos para el pueblo y la zafra cofetalera que hoy no encontramos inmenso. Una zafra que va a ser grande y atípica porque hoy no tenemos, no vamos a contar con la gran masividad de movilización de personas como la teníamos en otro momento. Son más de 17.000 hombres y mujeres que están en el bando de los que aman y fundan, poniéndole corazón a la tarea. Mejías Osorio, a tiempo. Bienvenido a Andrés Aragón para conocer sobre los pronósticos del tiempo, nuestro noticiario que se llama también A Tiempo. Sí, gracias Cristian. Saludos a ti y a todos los televidentes. Bueno, con la llegada del polvo del Sahara hoy y mañana fundamentalmente, ha existido alguna preocupación en la población por las posibles afectaciones que puedan tener altas concentraciones de dióxido de azufre y también de la ceniza que ha estado emanando el volcán La Cubre en España. Pero bueno, nada de qué preocuparse. Los especialistas plantean que estas son partículas que se encuentran a más de 1.500 metros de altura. Por lo tanto, no van a tener significativa afectación. Sí es importante que va a deteriorar un tanto la calidad del aire. Importante también que va a estar influyendo en la disminución de las precipitaciones sobre nuestro territorio y el incremento de las temperaturas. Por otra parte, las condiciones del tiempo se mantienen muy similares a días anteriores. Se mantiene esta vaguada extendida sobre la región que ha estado aportando cierta inestabilidad sobre nuestra área de pronóstico que en interacción con condiciones locales y el fuerte calentamiento del día pudieran estar estimulando algún que otro proceso de lluvias mañanas en horas de la tarde, pero ya el sistema se estará retirando mucho más de nuestro territorio. Bajo estas condiciones, se pronostica una mañana con poca nubosidad, solo cielos parcialmente nublados hacia zonas de la costa norte y las montañas. Ya en la tarde, la nubosidad se incrementará hasta nublarse en ocasiones en algunas localidades donde pueden ocurrir aislados, chubascos y lluvias. Las temperaturas mínimas en la madrugada estarán entre los 20 y 23 grados Celsius en todo nuestro territorio. Calor en la tarde con valores entre los 29, 32 grados Celsius hasta 33 grados Celsius en el interior y franja costera azul. Los vientos variables y débiles durante todo el día, con poco oleaje en ambos litorales de la provincia. Para los próximos tres días, prácticamente sin cambios significativos, se mantendrán la probabilidad de lluvias en horas de la tarde, las temperaturas extremas sin cambios significativos. Así que mis amigos, estas serán las condiciones del tiempo para mañana. Gracias por acompañarnos y hasta otro encuentro. Y a tiempo damos también la bienvenida en la sección de las culturales a la periodista Susel Quindelán que nos acompañará a partir de esta emisión del noticiero. Adelante Susel, buenas tardes. Muchas gracias Rafael. Buenas tardes para ti y para los televidentes. Iniciamos informando que recientemente en reunión de trabajo, la filial de la Sociedad Cultural José Martí en nuestra provincia de Guantánamo nominó a reconocidas personalidades y proyectos que con su quehacer contribuyen al desarrollo socioeconómico cultural de nuestro territorio. Entre los reconocidos con la nominación destacan el periodista Pablo Zorova Fernández, los doctores médicos Paulino Faur y Leonardo Fernández, así como los proyectos El Patio de Adela, el proyecto Oaxacal de Mías y el comunitario Martí y Fidel, perteneciente al reparto Caribe. Entre los principales premios que entrega la Sociedad Cultural José Martí podemos mencionar el periódico Patria, la utilidad de la virtud dicha grande, entre otros. En próximos espacios ofreceremos más información al respecto. Y desde nuestra sección lamentamos la pérdida física de la periodista y escritora Marta Rojas, quien por su obra fuera agasajada con el Premio Nacional de Periodismo José Martí, el Premio Casa de las Américas y el Alejo Carpentier en novela. Natural de Santiago de Cuba, la reconocida intelectual, fue testigo y cronista de los sucesos del Moncada el 26 de julio de 1953. Trabajó en las revistas Bohemia y Verde Olivo, así como en el periódico Gramma. Escribió varias novelas que abordan la fundación de la nación cubana y la lucha de los mestizos desde el siglo XVIII. Es esta, sin dudas, una sensible pérdida para la cultura cubana y para el gremio periodístico en nuestro país. Precisamente les proponemos un fragmento de sus últimas intervenciones. Nosotros los artistas, los intelectuales, los escritores, en fin, todo, la intelectualidad es todo, estamos muy conscientes de que Cuba saldrá adelante, porque ya tenemos, por lo menos en mi caso y en el caso de muchos más, varias generaciones de cubanos que han vivido momentos terribles, empezando por la cubre, después siguiendo por Girón. Y de cada uno de esos hechos, la victoria ha sido muy positiva. Y ahora no va a ser distinto. Es sencillamente trabajar, tener la seguridad de que vamos a seguir adelante, de que vamos a mejorar en todo sentido. Y, en definitiva, la intelectualidad, que es a la cual yo pertenezco, está consciente, debe estar consciente de eso. Que no es la primera vez que el enemigo nos ataca de una forma terrible, pero que cada vez ha sido una victoria mayor. En Girón se desarrolló la campaña de alfabetización y que, gracias a la campaña de alfabetización, tenemos varias generaciones de cubanos hasta hoy que han tenido lugares estelares en la historia de Cuba. Yo creo que con esos ejemplos son tan contundentes que no hace falta que digamos mucho más. Bueno, Cristian, y ahorita decía yo acerca de las redes y cómo pueden visitarnos, pero sincero, cuenta usted, al tratar de conectarse, no hay conexión desde el mediodía de hoy. Y es que ha existido un apagón global, internacional, con las aplicaciones de Facebook, WhatsApp y de Instagram. Así mismo es, solo puede funcionar Google y su teléfono no tiene ningún problema. No. Es un apagón internacional. Están averiguando las causas, así que los mantendremos informados en próximas emisiones. Tendremos otras informaciones, como por ejemplo, la reapertura de los servicios de CUPED en la provincia. Y sobre la más reciente propuesta del reconocido cantante cubano Sima Fondéctima, conocerá en otras emisiones de nuestro canal Solvisión y este noticiero tiempo que va llegando al final. Por hoy nos despedimos, regresamos mañana y contamos con usted. Ahora, mantenga la sintonía con nuestro multimedia Solvisión. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!